...de visita a los panteones que están dentro del municipio de Puebla. Y por otro lado, tendríamos que ver, y lo exhorto aquí en esta rueda de prensa, en los compañeros regidores, puesto que tendríamos que analizar próximamente, que pongamos este punto de acuerdo nuevamente sobre la mesa en alguna próxima sesión de Cabildo, verificar fechas de que si hay alguna sesión.